Seguimos ya en el camino de la tertulia en esta tercera hora de la mañana de Es Radio y vamos a ponerles al tanto de lo último que será penúltimo porque a lo largo del día va a seguir el frío y por lo tanto puede haber más problemas de circulación en toda España. Hay 170 carreteras oficialmente que estén afectadas por el temporal, 62 están cortadas y a lo largo del día pues a lo mejor se abre alguna pero posiblemente se cerrarán otras porque es un día muy frío. Las nevadas se van a concentrar sobre todo en el norte pero también en todas las zonas altas y sobre todo aunque nieve poco ya nieva sobre hielo y el hielo sobre nieve y esas películas que dicen pues que el coche como no lleve cadenas y hay muchos que siguen saliendo sin cadenas y siguen saliendo a la carretera por un paso de montaña sin cadenas. Pues naturalmente el coche hace así y se va y se estampana contra un pobre diablo que iba en dirección contraria o en la misma dirección o se da un golpe contra un quita miedo se le quita el miedo para siempre. Es que, en fin, es un día de mucho frío. Ahora hay uno bajo cero en Madrid, llegamos toda la mañana, a lo mejor alcanzaremos 5 grados de máxima, es decir que toda la parte de Collado Villanueva, Alba para arriba está todo helado, pero helado, helado desde hace tres días. Bueno, pues hay gente que sale sin cadenas, eso no puede ser. La máxima, la máxima en toda España, otra vez 19 grados en Santa Cruz de Tenerife. Y la mínima, de nuevo en Ávila, 7 bajo cero. Bien, vamos con Sara Sanz y Vanessa Vallecillo a contarles lo que sucede en la parte sórdida de la antigua Cataluña, hoy dividida entre tabarnia y tractoria. En tractoria, es decir, donde mandan los del trator amarillo, es decir, el catetámen, los que desprecian a los de Cornellá, es decir, la gentuza separatista que desprecia, como una raza inferior, a los que les pagamos el sueldo, porque cuando están despreciando a la andaluz de Cornellá nos están despreciando a todos los españoles. Cuando le escupiqué, dice, son de lo que son, refiriéndose al español de Barcelona, son de Cornellá, naturalmente a mucha honra, de lo que no somos es de la banda racista en la que figura el niñato este de la Bonanova. Son de lo que son. ¿Y tú de dónde eres, de Barranquilla o de dónde eres tú? Que vas trincando la pasta de Catar y de la selección española a la que desprecias. Bueno, tienes razón en despreciarla, porque si tuvieran un mínimo de decoro te echarían a patadas. Pero este es el personal, este es el ídolo de la TV3, escupiqué. Este es el ídolo, el noi de la Bonanova, dicen hoy al noi de la Bonanova. Todas esas productoras infectas, separatistas, pues son las que promueven a diario el odio con dinero de todos los españoles. Porque Taluña está quebrada, tiene 77.000 millones de euros. Todo el presupuesto de la Generalía este año son 38.000 millones de euros. Quiere decir que deben, netos, dos presupuestos completos. Eso sí, tienen los sueldos muchísimo más altos que el resto de los españoles. Los funcionarios públicos, los privados, naturalmente están huyendo de Cataluña a ver si consiguen situarse en Alcobendas, que es donde ese puede funcionar. Y pues llevar a los hijos al colegio y aprender español y inglés, que suele ser más útil que aranés y catalán en general para ganarse la vida por el mundo. Pero la cuestión de fondo, ¿cuál es? La cuestión de fondo es que en España se permite. Lo que vamos a contarles ahora sería una cosa de broma o de risa, si no fuera un golpe de Estado permanente contra España y lo español, si no fuera una discriminación permanente, si no fuera un alarde de racismo permanente. De esta gentuza protegida por los gobiernos de Madrid. Porque lo peor del separatismo catalán no es que sean separatistas. Siempre habrá imbéciles en todas partes. Racistas, merluzos, psicópatas y tal. En todas las regiones, naciones, etc. No, no. Lo peor es que un gobierno del Estado, en lugar de proteger a todos los ciudadanos del Estado, proteja la persecución de una parte de los ciudadanos del Estado. Ahora, lo peor del gobierno de España es que permita que en un tercio de España no se pueda estudiar en español. Le recomiendo el artículo de Cristina Alosada, refiriéndose a una de las agresiones que no sé por qué soporta Inés Arrimadas. No tendría por qué. Además de que por qué no cantan el segador, dice, ah, pero ustedes se dedican a contar. Le preguntan, ¿y usted por qué habla en castellano? Dice, ah, es que es uno de los dos idiomas oficiales. ¿Qué pasa? Llevan la cuenta de cuando hablo en castellano y hablo en catalán. Porque yo hablo a las dos, pero llevan la cuenta. Le dice, en esa cueva del odio, que es TV3. Y dicen, no, 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 naturalmente que no. Dice, claro que sí, claro que sí. Y dice Inés que cuando se enfada, como es una señora de Jerez, se cabre. Y por supuesto no se siente inferior a los tractorios. Y dice, ¿usted le ha preguntado al señor Torrent por qué solo habla en catalán, cuando en Cataluña hay dos lenguas? No. Ah, no se lo ha preguntado. ¿Y por qué no se lo pregunta él y me lo pregunta a mí? Ya, el tractorio se calla. Es igual, le meteré la apuñalada por otro lado. Andrea Levy, que después de oírlo, de ver cómo fue el acoso y derribo a propósito del abuelo de Inés Arrimadas, dijo, no vuelvo más a TV3. Ayer por la tarde se ratificó en lo que ya había decidido, al parecer, oyendo a Cayetano Álvarez de Toledo diciendo que con esa productora, que es la de Buenafuente, Buenafuente es el piqué de los titiriteros. O sea, de los que están trincando la pasta de la gente a la que desprecian. En un programa donde la presentadora, si se puede llamar presentadora eso, sale con una camiseta del fugitivo de la justicia. Imagínense, y decía ayer Andrea Levy, en el programa de Edith, en la tarde, decía, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que todo el público vaya con lazos amarillos? Esa unanimidad ni en Corea del Norte. No, en Corea del Norte dirán, esa unanimidad solo en Cataluña. Porque, como decía ayer Boadella, lo que se ha producido ahí no es adoctrinamiento, es doma. Es doma. Sí, sí, como a los animales, doma. Porque son de esos, son de lo que son, dice Escupiqué, que le escupió a un trabajador de la Federación Española de Fútbol, y en lugar de echarlo de la selección, pues no sé si Villar lo besó en el cogote o, no sé, una pandilla de corruptos y de gentuza. En la Federación ya se ha visto, si están todos en la cárcel. Desde Blatter hasta, bueno, hasta Villar, el hijo de Villar, en fin, todos andan, o en la cárcel o en juicio, camino de la cárcel. Pero protegiendo siempre al Farsa, siempre, al Club Tractoria. Dice, sí, son el club de Cornellá, son de lo que son, sí, somos de lo que somos, los que te pagamos el sueldo. A ti y a toda la gentuza racista que está despreciando a la mitad de la población de Cataluña y a toda España. Sí, somos de Cornellá. En Teruel también somos de Cornellá. Pero lo que no somos es de Tractoria. Ni de Barranquilla, dicho sea de paso. Porque mucha raza superior, para la verdad, busca una millonaria colombiana. O sea que, esto es por la pasta, lo que sea. En fin, pero la verdad, hoy los letrados del Parlamento de Cataluña van a decir que el reloj no corre. El único sitio donde no corre el reloj es en Cataluña. ¿Y por qué no corre el reloj? Pues supongo porque siguen cobrando. Si el reloj no corre, los sueldos no deben correr. Se le ha ocurrido esto a alguien de este gobierno, bueno, llamar gobierno a esto de Mariano, en fin. Esto es como llamarle ave a una silla de ruedas. Pero se le ha ocurrido a alguien, al gobierno, decir, bueno, como no hay actividad, entonces, evidentemente, no corre el sueldo. Porque los españoles estamos pagando unos sueldazos hasta gentuza. Porque la mitad larga del Parlamento, aunque tenga menos votos, es la mayoría del Parlamento de Cataluña. Que siguen en el golpe de Estado, porque el gobierno quiere, porque le da la gana al gobierno. El gobierno quiere cualquier separatista con tal de quitarse el 155 y a ver cómo le meten el dedo en el ojo a Inés Arrimadas, que es su única obsesión. Ya, no basta que se la meta la TV3, hoy la razón. Ya, en fin, estamos llegando a un nivel Maribel. Pero la cuestión de fondo es, si no corre el reloj, no corre el sueldo. ¿Por qué ha de correr el sueldo? Pero, si no hay tiempo, no hay espacio. No hay tiempo, no hay espacio, y no hay dinero. El dinero corre. No va a correr el dinero si no corre el tiempo. Ustedes, señores letrados, pueden decir, el tiempo se ha detenido en Cataluña. ¿Y su sueldo también? Cosas que pasan. Esto es un acicate a la productividad. Cuando ustedes hagan algo, cobrarán. Como no hacen nada, no cobran. No hay tiempo, no hay pasta. Esto lo entiende hasta escupiqué. Bueno, vamos con eso. Y, bueno, la aparición ayer de Tabarnia. Y el del PNV, el del partido racista de Sabino Arana, diciendo que cómo es posible que salga en televisión española al ver Boadella. Hombre, lo raro es que salga Aitor Esteban. Boadella siempre podrá salir en cualquier televisión diciendo algo inteligente. La única cosa que dijo inteligente Aitor Esteban es cuando la tabla de multiplicarse la aprendió. Que eso, indiscutiblemente, es muy inteligente. Dos por dos son cuatro. Más el cupo, seis. ¿Qué van a sacar? ¿Al cupo? ¿Al PNV? Pero, pues, si sacas a Urcullo y lo primero que echas en falta es una educación infantil razonable. Pues si no sabe hablar. Por si, Urcullo parece que es que lleva ahí media cocina de Arzac en la boca. Es imposible. No vocaliza. Cree que una consonante es una señora de Gerona. O sea, y quejándose de que habla Boadella. Boadella tiene más talento que todo el PNV junto. Pero, en fin, vamos a contárselo. Y, al fondo, he recordado esta mañana, como estamos a ver si hay una familia de acogida para de guindos. Parece que en Portugal se han apiadado y que lo votan a ver si como vicepresidente cuela. Pero, claro, hemos recordado que hace año y medio desvió su avión de Bruselas para rendir pleitesía a Jonqueras, el preso de Estremera, por si le faltaba dinero a Cataluña. Es decir, al golpe de Estado que estaba en marcha desde hacía dos años, desde el butifarrendum de Artur Mas, desde cinco, proclamado, tres, abiertamente en rebelión contra la legalidad vigente, por parte de la Generalidad, del entonces presidente. Mas, que se llamaba a sí mismo el astuto. El astuto Mas ya había dado el golpe del referente. Desvió su avión de Bruselas para ver qué necesitaba Jonqueras para, como decían los turiferarios del régimen sorálico, para mantener los quirófanos abiertos. No, los quirófanos los han cerrado. Lo que habrían eran embajadas. Pero que no le faltara dinero. Era el masajista de Soraya. Al que le llevaban dinero era el masajista de Soraya. Por eso lo cuidaba de guindos. Y cogía el avión y de Bruselas se iba directamente en el Prat aterrizaje de emergencia, por si necesitaba algo. Su majestad obésica. Esto es este gobierno. Es el mismo gobierno. Aunque no va a seguir pasando lo mismo, pero peor. Hoy, salvo sorpresas, los letrados del Parlamento de Cataluña avalarán que el reloj sigue parado en Cataluña. Esquerra habría dado el visto bueno al Consejo de la República propuesto por Juntos por Cataluña, que el gobierno califica de ridícula. En Lovaina, solo 30 personas acompañaron a Carles Puigdemont en un acto de apoyo al cumplirse 100 días subido. Una jornada en la que los independentistas aprovecharon para pedir al Parlamento que le pague los 2 millones por los resultados electorales del 21 de diciembre. Hoy, la vanguardia filtra la declaración de Jordi Sánchez y Junqueras ante el juez. En ellas, Sánchez se ofrece a aportar las conversaciones privadas que mantuvo con miembros del gobierno y que, según él, demostrarían que el ejecutivo de Rajoy no pensaba intervenir durante el 1 de octubre. Hubo muchas conversaciones durante estos días, algunas de ellas, con representantes del gobierno de España. Y esas conversaciones, algunas de ellas, están en mensajes telefónicos guardados. No hacían prever en ningún caso lo que ocurrió el día 1 de octubre. Son comunicaciones privadas que a mí me hacían prever que podría haber en algún lugar alguna tensión, podría haber algún altercado, pero no lo que ocurrió el 1 de octubre. En los analfabetos se dice prever. Prever. Ver, prever. Eso de prever, eso es de analfabeto funcional. Antiguamente, cuando había bachillerato, pues eso es lo primero que enseñaban. Vamos a ver, un veedor es el que ve los toros, pero fuera de eso es prever. He previsto, no dices he preveísto, ¿eh, Jordi? Sí, pero, por desgracia, lo que dice estoy seguro de que es verdad. Analfabeto, pero dice la verdad. Pero, hombre, si estaba desviando el avión de guindos, si estaba sola ya todo el día con el diálogo, si cuando le masajeó el homóplato casi se nos licúa la vicepresidenta bajo las manazas de Jonqueras. Empezó a darle así, la otra, ¡ah, ah, ah! Digo, bueno, aquí va, esto va a ser, vamos, cuando Harry encontró a Polifemo, o sea. Tremendo, aquello fue tremendo, que qué espectáculo de sexo en vivo. Y ahora está en la cárcel. Pero el que está en la cárcel, porque lo han metido los jueces, porque de puro cobarde el gobierno al final se refugió en los jueces, claro, los jueces han puesto en marcha el mecanismo de la ley, y la ley es que das un golpe de Estado y vas a la cárcel, 20 años. Es el delito más grave que existe, es el golpe de Estado, porque anula todas las leyes y desprotege a todas las personas. Eso es el más grave. Esto todavía no lo han explicado en el Consejo de Ministros. Pero la cuestión de fondo es que estoy seguro de que dice la verdad. Se han estado cortejándolos toda la vida. Si su candidato en las elecciones pasadas era IZ. Por eso no cerraron TV3. Andrea Levy dice, no, es que el PSOE se opuso. No, 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 no. Es que el candidato de tu partido, Andrea, era IZ. No era Albiol, ni naturalmente Inesarrimadas, que a la que odian. No, 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 no. Era IZ. Y se mantuvo la TV3 para que machacara a Ciudadanos, que es lo que les gusta, porque piensan que son de esos, son de lo que son. Andalusos. Esa es la realidad. Bueno, pero ahora, hoy la razón que disparata, no sé, mañana le echa una bronca más buena, porque esto no puede ser. Hoy dice una cosa trágica para Albiol. Aquí hemos dicho que cuando el PP, que no sabe qué hacer, el problema es que no quiere hacer nada en serio, no sabe qué hacer con Ciudadanos, dice que mueva ficha, volvió a decir otra vez la Cursi de la Vice, volvió a decir que mueva ficha. Pero vamos a ver, si el encargo de formar gobierno es un encargo que hace el presidente de la mesa del Parlamento de Cataluña, no es que yo me proponga, yo me podría proponer. Es más, Boadella, como presidente legítimo de Tabarnia, se podría proponer como presidente de Cataluña, y podría serlo. No creo que haga falta ser diputado. Tampoco en España, para ser presidente del gobierno de España, tiene que ser diputado. Te tienen que votar los diputados, eso sí. Boadella podría proponerse. Es más, yo le animo a que se proponga el día 25, gran manifestación de tabarneses y españoles, y o españoles, que van a una ofrenda ante la estatua de Rafael de Casanovas, patriota español. Patriota español, sí señor, nada de patriarca del separatismo. Patriota español que luchó por España dentro del bando austracista, y después vivió casi 30 años como abogado del Estado, cómodamente retirado en Castel de Félix. Esta es la realidad que, por supuesto, no enseñan en Cataluña. Pero tiene que ser la mesa del Parlamento la que encargue, el presidente, en nombre de la mesa, la que encargue la formación de gobierno. No se propone que quiero ser presi, no. Eso no. Bueno, pues hoy, la razón, meten un lío al viol, no le faltaba más que hacer el ridículo. Porque, claro, como diga, quiero ser presidente, le dirá a Torrent, cuando le toque, señor viol, está usted una mica apresurada. Pero, hombre, no se puede hacer tanto el payaso. Editorial contra Inés Arrimadas, pero qué falta de decoro. Parecen ya editoriales de la TV3. Según la razón, el gobierno tantea investir al viol para desgastar a Arrimadas. La San de Santa María recuerda a Torrent cuál es su situación, mientras desde PSOE y Podemos piden un nuevo gobierno. Tarda en el Congreso, comparaba a Puigdemont y a los presos, con Gandhi y Mandela. O sea, que el señor Torrent también sabe lo que le ha dicho el Tribunal Constitucional. Mire, los parlamentos están para investir a diputados que cumplan la ley y cumplan lo que el reglamento manda, que es ir allí y defender su mandato. A mí me gustaría trasladarle a esa mayoría parlamentaria y independentista del Parlamento de Cataluña que podrán aplazar la investidura. Pero lo que no se puede aplazar por mucho más tiempo es que haya un gobierno que resuelva los problemas reales de los catalanes. Nosotros pensamos que un gobierno simbólico ni va a permitir salir del bloqueo en el que está sometida Cataluña desde hace meses, ni va a permitir recuperar las instituciones catalanas que ahora mismo siguen intervenidas por un artículo 155 que aplican a tres, Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos. Nunca se atrevió el imperio británico a aplicar el delito de rebelión a Gandhi, que también luchaba sin violencia por la independencia de la India. De hecho, por su crueldad, solo puede compararse a la justicia de la Suráfrica de la Pargeid, que contenó a cadena perpetua a Nelson Mandela. Tardá de dos rotos, como Marta. Los cinco dedos rotos, torturados, machacados, destruidos por la crueldad solo de un policía. Mil heridos. ¿Cuántos eran? 800.000, no sé cuántos heridos. Mil heridos. Oye, ni uno. No apareció ni uno. No hay ni una foto de Tardá de ningún antropoide de los que se encadenaban a la COPE. Ninguno. Pero nadie de la Esquerra, con un solo herido en una camilla del hospital. Mirá qué sencillo. O sea, das un golpe de Estado con miles de mesas, lo raro es que no haya varios muertos y un centenar o 200 o 500 heridos. Porque encima plantaban cara a la policía y le tiraban los niños y cosas así. O sea, ni uno. Es que no hay una foto. Y Marta, dedo roto, resulta que no tenía ningún dedo roto, era todo mentira. Tenía un esguince en un dedo, a lo mejor, de firmar el paro. Y dijo que la habían violado. Y lo dijo la Colacao. Y lo respaldó. Además de torturarle y romperle los dedos, la violó la policía. ¿Dónde está la denuncia? En ningún sitio. Es todo mentira. Como todas estas pandillas farsantes. ¿Gandhi? No, hombre, no. Tu ídolo Tardá es Carla Sastre. El asesino de Bultó. A donde en la TV3, esa televisión que con buen criterio quiere recuperar de la pandilla de los pedecatos, lo presentan como independentista a gran reserva. ¿A cuántos de terra yure tenéis en vuestro partido? Este Carla Sastre, que es el amo, el jefe, el que dirige además la huelga general que tú respaldabas, es el que le puso una bomba en el pecho a Bultó y lo voló con su señora. Gandhi, ¿eh? Luego Gandhi estás tú hecho. Pegandul, tal vez. En fin. Pero lo que más le joró a Tabarnia. O sea, esto es un invento extraordinario. O sea, ayer sacó de quicio hasta los agrarios del PNV, que son también del trator. Estos vienen del caserío y con el trator. El trator que llevan en la cabeza, claro, porque luego viven del cuento como todos. Tabarnia ha convocado su primera manifestación para el domingo 25 de febrero. Será a las 12 del mediodía en Barcelona. El presidente de Tabarnia en el exilio será quien porte una corona de flores hasta la estatua de Rafael de Casanova. Habrá además una copla de sardanas y sonará el himno de España. Bua de ella se refería así al adoctrinamiento catalán. Bueno, adoctrinamiento exactamente no ha existido. Seamos claros. Lo que ha existido es doma. Doma sí. ¿Cómo se puede organizar una cola de 400 kilómetros que se llama vía catalana si no es con una doma muy profunda? Hay una cantidad de ciudadanos que están domados, no exactamente adoctrinados. Es que es así. Bueno, y ahora vamos. Esta es la escala superior de la especie humana, que es el que con humor te dice la verdad. Ahora vamos a la escala inferior, el que muy campanudamente, recordando aquellos dibujos que hizo Goya de los burros que estudiaban. Goya era un talento natural. O sea, burro, verdad, muy bruto, pero un genio. Y nació en Fuente de Todos una casa que por no tener, no tenía ni ventanas. O sea, tremenda. Ahora le han puesto unas ventanicas para que entre algo de luz, pero ni ventanas, porque el frío que hacían Fuente de Todos. Bueno, entonces pintó una serie que son burros que estudian. Naturalmente con mala intención, señalando a algún ministro, alguien conocido y tal, todo el mundo veía algún signo. Y está el pollino muy serio con el libro. Claro, el pollino y el libro no acaban de entenderse. El libro a lo mejor entiende al burro, pero el burro no entiende al libro. Bueno, pues yo creo que el problema del nacionalismo, antes se decía, el nacionalismo se cura leyendo. ¿Qué va? ¿Qué va? Se comen los libros. No, no, no. Nacionalismo no se cura. El nacionalismo es el chollo del bobo. O sea, un tonto, por el hecho de ser nacionalista, ya es superior. O sea, todo el mundo puede pensar que Piqué tiene cara de tonto. Al lado de Tamudo, por ejemplo. Será más alto, pero Tamudo es más vivo. Bien. Bueno, pues Piqué se siente superior a Tamudo. son de lo que son en Cornellá. Y dice, vamos, ¿y este tío que se ha creído? Pues se ha creído que es un ser superior. En el PNV está lleno toda su historia. Es un partido racista que nació como partido racista que para entrar en el sindicato del PNV, yo en mi libro del comunismo lo recuerdo, porque los socialistas, cuando eran algo importante, se oponían radicalmente al PNV. Para entrar en el sindicato LASTV tenías que tener cuatro apellidos vascos y ser católico. Y si no, no entrabas. Ante todo, la pureza de la raza y la religión. El Gibraltar vaticanista que querían crear. Como decía Don Inda, sinvergüenza de Don Inda, pero no era tonto, era sinvergüenza, pero era espabilado. Y era de Bilbao y los conocía perfectamente. Y decía Unamuno, el único valladar de verdad que hay contra el horrible vizcaitarrismo es el socialismo de la margen izquierda. Tan eran así los socialistas entonces, que diferencia con los de ahora, que con Portugalete a la cabeza hicieron su propio estatuto contra el nacionalista. Nacionalista del 31, copiado como de costumbre del de Nuria. Porque el PNV lo copia todo del separatismo catalán, racismo incluido. Y ese estatuto, llamado de las encartaciones o de la libertad, se oponía a la euskera impuesto a macha martillo y a la absorción de Navarra. Fíjense cómo se ha deteriorado. Los problemas son los mismos. Pero el problema es que ahora manda los que antes despreciaban Unamuno, los socialistas, y los combatían. ayer un separatista del PNV, cuya ETV desprecia a los españoles, pidiendo que censuraran a Boadella. Este es el percal, este es el género, y estos son los socios del gobierno. Por los cinco miserables votos que no tienen, le han entregado Navarra, le entregarían sus hijos y sus nietos, a cambio de nada. A cambio supongo que a Mariano le gusta someterse. Pero tú oyes a este tío y dices, bueno, si este quiere censurar en Madrid, ¿qué no hará en Bilbao? ¿Qué no hará en Vitoria, Gasteiz? ¿Y qué no hará en San Sebastián? ¿Qué no harán? Bueno, lo que hacen. En el Congreso, Héctor Esteban del PNV denunciaba que la rueda de prensa de Boadella fuera emitida en Televisión Española. Le respondía Juan Carlos Girauta aludiendo a las numerosas entrevistas a Etarras que han sido emitidas en la televisión pública vasca y catalana. Ha emitido una rueda de prensa en directo, en directo, con el faldón presidente de Tabarnia en el exilio. Albert Boadella analiza la situación política y social en Cataluña. En directo en Radio Televisión Española. ¿De verdad esto es serio? ¿De verdad que la televisión pública puede caer a estos niveles? El ambiente de verdad no ayuda en absoluto. Es una mala señal porque parece que aquí vale todo. Oiga, yo prefiero un millón de veces que se entreviste a Boadella o que salga Boadella en cualquier actuación a las entrevistas a Otegi y a las apologías a Carla Sastra, el asesino Carla Sastra que se hacen en TV3, por ejemplo, ¿no? Pues sí, menos mal que Girauta todavía recuerda lo que ha sido siempre ciudadano. Tiene la ocasión de quitarse los maricomplejines de una vez Albert Rivera en Andalucía y de paso taparle la boca a los cobardes rastreros del gobierno de Madrid que esto no es gobierno ni es de España ni es nada. En Andalucía han puesto en marcha ya los socialistas por supuesto para tapar sus delitos porque todo esto se hace para tapar que no tiene ningún proyecto político y durante un año van a estar juzgando porque han robado a través de los ERE y lo que no son los ERE y los cursos de formación y de deformación más del que inventó el dinero. O sea, no es que no han podido robar más pero han sacado una ley que es en el fondo es el pórtico de esa ley de esa comisión de la verdad cuyo proyecto presentó hace una semana Margarita Robles y todavía Ciudadanos no ha dicho que eso lo va a combatir y que como no lo quiten dejan de apoyar el gobierno del PSOE en Andalucía. O sea, allí en Andalucía inventan la memoria democrática que debe ser que yo tengo la misma memoria que el Kichi democráticamente. O sea, lo que yo sé lo comparto con el Kichi que no sabe nada y que no se quiere enterar. Por ejemplo, la historia del comunismo yo la sé, saco un libro muy gordo, la cuento. El Kichi no quiere saber nada de la memoria, le basta con ser comunista y forrarse. Pues la memoria democrática es que hacemos una media es decir, lo que mande el Kichi. ¿Por qué saca Susana Díaz una ley de memoria democrática? Porque, para que no nos acordemos de todo lo que ha robado el PSOE en Andalucía. Para que no nos acordemos de todo lo que ha robado el PSOE en España. Para que no nos acordemos del GAL, de Filesa, de Malesa, de Temesport, del robo del BOE, de la Cruz Roja, de los huérfanos de la Guardia Civil. Pero vamos a ver si es que no dejaron una piedra sin levantar para robar por si había algo debajo. Robaron hasta los escorpiones. Es que nunca, es que tres vicepresidentes tuvieron que dimitir por corrupción. Dos vicepresidentes y el que era la práctica vicepresidente económico Solchaga, porque hacía subir la bolsa y su cartera de valores con declaraciones, con un par, y el gobernador del Banco de España, el que firmaba los billetes, y el vicepresidente Narcís Serra, que espiaba a todo el mundo, empezando por el jefe del Estado, y el vicepresidente Guerra por la corrupción de toda la familia. Pero es que el vicepresidente Guerra, don Alfonso, tenía a su hermano, don Juan, en un edificio al lado de la delegación, al lado de la Junta de Andalucía, donde a través de un cafelito, que era el mecanismo de contacto social, hasta 37, porque llevaba la agenda, llegó a tomarse al día, 37 cafelitos, qué hígado de Uralita, tenía a Juan Guerra, para comprar los favores de que le aceleraran una consulta en la Junta de Andalucía. Claro, esto se va a recordar, esto se va a enseñar en las escuelas. Fijaos cómo robaba el partido de la presidenta Díaz, que había el hermano del vicepresidente del gobierno español, sevillano, Alfonso Guerra, tenía a su hermano, Juan Guerra, sevillano también, aquí, en Sevilla, al lado mismo de la Junta de Andalucía, en una dependencia del gobierno, ahí recibía a la gente para a cambio de 300.000 pesetas, le facilitaba el asunto, el negocio, lo que tuviera en marcha con la Junta de Andalucía. Hasta 37 cafelitos diarios, niños andaluces, ¿os lo podéis creer? ¿Cree alguien que esto se va a enseñar en Andalucía? No, 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 la Comisión Educativa para que la memoria histórica y democrática se estudie en los colegios y en los institutos. La materia incluye para los alumnos de primaria el exilio andaluz, la represión sobre gays, lesbianas y transexuales, las fosas comunes o los desaparecidos durante la Guerra Civil. Coincide con esa revitalización de la Ley de Memoria Histórica iniciada por Pedro Sánchez que incluye la creación de una Comisión de la Verdad que contempla hasta apenas de cuatro años de cárcel para aquellos que incumplan la ley. La presidenta andaluza negaba en su presentación hace ocho meses que con ello se trate de adoctrinar a los alumnos. Quien quiera advertir en esto un intento de adoctrinamiento o de reabrir heridas del pasado se equivocará, nada más lejos de la intención del gobierno andaluz. No solo es necesario sino un buen ejercicio para evitar esa tentación tan propia de la condición humana de tropezar dos veces en la misma piedra. Por ejemplo, robar. Porque robó los primeros socialistas, los segundos, los terceros, los cuartos, los quintos. Hombre, le voy a mandar a Susana Díaz que ha terminado por fin después de diez años la carrera mi libro del comunismo donde cuento cómo su gobierno del PSOE, don Juan Negrín, es el mayor ladrón de la historia de España y del mundo. Nunca nadie ha robado tanto como el PSOE en la historia de España, especialmente en la guerra civil y especialmente don Juan Negrín. Robó los presupuestos, robó el Prado, robó el oro del Banco de España, robó los bancos, robó las cajas particulares en el Banco de España, robó las cajas particulares del Monte de Pidal, robó el archivo numismático nacional de las monedas de oro y de plata que le robó otro socialista, don Inda, y para no borrar el rastro, encima la fundió, con lo cual perdimos un tesoro maravilloso, la historia de España desde Cartago en monedas, porque era a robar. Y por si había robado poco, repito, el socialista, don Juan Negrín, esto es para que lo incorporen a la memoria histórica y democrática, es decir, estalinista y siniestra. Encima, le presentó a don Manuel Azaña, presidente de la República, dos decretos, uno para vender los barcos de guerra, etcétera, y otro, todavía peor, para enajenar a nombre de una empresa particular suya, de Negrín, de una sociedad de Negrín, todos los bienes de España en el extranjero, y las embajadas, los huertos, los solares, los bienes, el dinero, todo a una sociedad particular dirigida por él, por don Juan Negrín, y Azaña se negó a firmarlo y dijo, no, yo no quiero morir y que los españoles piensen que soy un bandido textual, un bandido, eso es lo que era don Juan Negrín, un bandido, un ladrón, el mayor ladrón de la historia de España y de Europa, nadie, salvo Lenín, ha robado tanto en tanto tiempo, esto lo van a meter en la memoria de Andalucía, pero claro, lo de Juan Guerra es una broma, al lado de robar el Prado, todo el museo, bueno, todo el patrimonio histórico nacional, lo robaron todo, y querer robar hasta las embajadas, ya cuando habían perdido la guerra, y dice, bueno, pero es que, qué afición por el robo, otros le llaman socialismo, bueno, y ya por último, tenemos que despedirnos con la novia de Reverte, o sea, ayer estuvo Irene Montero absolutamente sensacional, defendiendo una guía del alcalde de La Gomina de Zaragoza, sobre cómo hacer el canuto para la cocaína, y cómo no hay que confundir la raya del spit con la raya de la coca, que tiene que ser más delgada, no sé muy bien por qué, pero ellos lo explican, y así, así, lo defiende la, 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 la novia del cambio, defiende la cosa. Creo que es algo positivo, que en nuestra sociedad haya gente dedicada a hacerse experta y competente para prevenir el consumo de drogas, creo que es algo bueno y creo que ese es el objetivo, así que, insisto, no todo vale para atacar a los ayuntamientos del cambio. No ha leído, no, sea el estorbaro negro, no ha leído la guía, sino no habría hecho el ridículo. Irene, aunque cueste, a veces cuesta, a mí, por ejemplo, leer los comunicados de tu novio me cuesta, pero lo leo, es mi obligación, tienes que leer, luego ya comentas lo que quieras, incluso se lo comentas a Paco Maruenda, si quieres, pero, pero primero hay que leerlo, imposible, a la tertulia. Es la mañana, mañana de Federico, es radio. Bueno, veo ya a Jesús Cacho, está Cristian Campos, viene hoy, Isabel San Sebastián, ¿cómo participan los siguientes en la tertulia? Pues es muy fácil, nos mandan una nota de audio, al 648-91-92-60 y en tiempo de tertulia podemos escuchar sus opiniones en antena. Bueno, Iberia puntual a cualquier sitio. Puntual y París, que además es un destino muy recorrente. Además con Macron, que le ha declarado la guerra al separatismo corso, ya va siendo hora. Y en apenas unas horas que hizo esa intervención magistral. está hecho un hombre, ahora le falta a Nuguel Ansulé, está cayendo la teja, le viene, y eso es, ahí la tecnología española puede ayudar. pues tenemos soluciones para eso, para la caída del pelo, pero ahora en este caso también, precisamente para volar a París, 58 euros, ida y vuelta, ida y vuelta desde Madrid. Es el resultado, de hecho, de unas de las subastas de la semana pasada que tuvo lugar en Iberia.com. Tú también puedes conseguir uno de estos estupendos precios para volar al destino de tus sueños. Entra en esas subastas de Iberia, que lo puedes encontrar en Iberia.com y puja por ello. A la tertulia. Es la mañana de Fede.